Lavar un coche sin utilizar agua en cada limpieza es posible gracias a varios productos ecológicos que posee Ecolavado Sin Aqua, una empresa del país reconocida por su responsabilidad puesto que se preocupa por el cuidado del medio ambiente, utilizando solo sistemas ecológicos avanzados que protegen la salud de las personas y recursos tan escasos como el agua Comentarles que el colavado es un nuevo sistema que nosotros lo hemos implementado acá en el país con una línea verde, biodegradable, amigable al ambiente y lo mejor de todo es que nosotros no utilizamos agua para poder realizar el lavado Si ustedes se fijan al fondo, nosotros tenemos solamente la cera líquida que se llama carne uva Es de Brasil, la extraemos de Brasil y es una nueva técnica la que nosotros tenemos que es lavado en seco, no se gasta ni una gota de agua para poder hacer este proceso Ustedes se dan cuenta, no tenemos derrame de ninguna gota de agua y esa es la mejor opción de todas Los productos de lavado sin agua utilizados actúan encapsulando y desprendiendo las partículas de polvo y suciedad removiéndolas fácilmente para ser absorbidas y retenidas por un suave paño de microfibra especial sin dañar el vehículo Esto es algo muy interesante porque cuando vamos a un lugar, a un lavado tradicional esto se lleva, primero esperamos mucho tiempo para que nuestro vehículo sea lavado En este caso tenemos dos opciones, nos pueden visitar en nuestras instalaciones o puede tener el servicio a domicilio que es de las ventajas que el tradicional no lo da y nosotros si lo damos y estamos hablando de 15 a 20 minutos dependiendo del tamaño del vehículo pero este es el lapso que nosotros tenemos para poder hacer la limpieza en su vehículo y lo más importante que tenemos, productos específicos para rines, para llantas, para la carrocería, para el tablero Esa es una excelente opción que nosotros tenemos con este nuevo servicio que es Ecolavado sin agua Entre los beneficios de utilizar este sistema de lavado en seco es que se ahorra un aproximado de 200 a 300 litros de agua que es lo que se gasta en un lavado tradicional Si la mitad que estamos hablando de 50 mil vehículos se lavan al mes 4 veces en el mes estamos hablando y gastamos 150 litros de agua por vehículo hay vehículos que se gastan más por el tamaño que tienen en este caso si lo multiplicamos estamos hablando de más de 200 millones de litros de agua en el mes y eso que todos los vehículos en nuestro país se lavan Actualmente estamos viviendo una crisis en cuanto al agua que hay lugares de nuestro país y no me dejan mentir que no tenemos agua que todos los días no caen agua y hay personas que en estos sectores tienen vehículos y esta es una nueva forma y aunque tengamos agua en casa los invito a que prueben y vean los beneficios que nosotros tenemos con este nuevo servicio es un producto de alta calidad hay países en Estados Unidos, países de Europa, en Brasil lo utilizan sobre todo para exhibición de vehículos ¿por qué? porque resalta el color natural del vehículo Si deseas experimentar este servicio contribuir al medio ambiente proteger tu carro contra la lluvia polvo de una forma rápida puedes buscar a estos expertos en Facebook como Ecolavado Sin Aqua y conocer sus costos y que otros beneficios obtienes a través de sus servicios para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta ¡Gracias! ¡Gracias!